¡No está con tanto bueno! ¡Bueno está con tanto bueno! ¡Porque mi Dios aquí está vaca chida! ¡Cuánto de lo bueno habla de lo malo que diga! ¡Cuánto de lo bueno habla de lo malo que diga! ¡Yo no sé por qué motivo que el cajita la boca se está malamente conmigo! ¡Amén! ¡Oigan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!